Hola, soy Maya Aguiluz, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y esta vez tengo la oportunidad de invitarlos a algo muy especial desde el seminario que coordino, el Seminario de Investigación Avanzada en Estudios del Cuerpo. Se va a tratar de una triada de acción y esta invitación se las hago a todos y a todas ustedes para que se reúnan el próximo día 21, 22 y 23 de junio en nuestras instalaciones aquí en el campus principal de Ciudad Universitaria en compañía de un proyecto iniciado y generado por Jaime del Val, artista, filósofo, músico y performer de origen español quien por primera vez asiste y nos visita en México. Es la primera vez que presenta su proyecto que ya data de cuatro años, un proyecto cuyo nombre es MetaBody o MetaCuerpo y que significa Tecnes de la Corporalización Medial y Puentes para la Diversidad. Jaime del Val intenta unir a partir de lo que el cuerpo es, vive y hace el mundo de las artes, las tecnologías de la información y la comunicación y nuestros problemas en las sociedades contemporáneas como son la violencia, la crisis de los mundos y de los horizontes naturales y el problema de primer orden que es el problema de cómo generemos o cómo generar mundos habitables, ecologías abiertas para la vida y la convivencia cultural, política y en general de la diversidad. Hoy, siendo un día muy especial en el que hemos pasado por el conocimiento de un nuevo atentado sobre cuerpos diversos y distintos, también estoy, digamos, haciendo un llamado para acercarnos y pensar, hacer y movernos con y desde el cuerpo.